¿Quién guarda mi palabra no verá la muerte para siempre? Palabras que los judíos no entendieron porque no supieron ver más profundamente el misterio de aquellas palabras. Jesús hablaba de la vida eterna, de esa que no tiene fin, la cual debemos nosotros desear y tener como meta llegar al cielo. Todo aquí en la tierra pasa y todo es pasajero. Aún lo más difícil, todo terminará. Pero el Señor vino a prometernos que si nosotros guardamos su palabra, si nosotros nos alimentamos de su cuerpo y de su sangre, estamos ya viviendo en el cielo y preparando nuestras almas para llegar a Él. Señor, te pedimos la liberación de nuestra sordera y nuestra ceguera. ¿Cuántas promesas nos has dado y en los momentos de contradicción se nos olvidan? ¿Cuántas promesas has concedido a nuestro corazón, a nuestras familias, a nuestra familia religiosa y espiritual? ¿Cuántas promesas has dado a través de tu corazón y el corazón de tu madre al mundo y nosotros nos aferramos a ellas? ¿Creemos que las promesas de Dios siempre se cumplen? ¿Creemos que las promesas que Dios da a través de su madre siempre se cumplen? Antes que nada existiera ya existía Él el que nos da cada promesa y el Señor como dice el Salmo nunca se olvida de sus promesas siempre las cumple la canción la canción